Ahora que por fin llegaron las ansiadas vacaciones, el Ayuntamiento de Soledad les tiene una sorpresa a todos los pequeñines, ya que por primera vez el Departamento de Promoción Ciudadana efectuará un campamento de verano en el cual podrán participar niños y adolescentes entre 6 y 11 años de edad, teniendo como centro de actividades el Salón Ejidal, ubicado en la calle de Ignacio Zaragoza, número 322. Así que no esperes más y pídele a tu papi o mami que te inscriban en la Unidad Administrativa Municipal, ubicada en la calle Mariano Matamoros, número 111. Va a ser completamente gratuito y gozarás de muchas actividades deportivas, recreativas y culturales, ya que se tiene planeado hacer visitas a diversas empresas para conocer sus actividades de producción y además de un recorrido turístico natural. Apresúrate porque el cupo es limitado y arrancará el próximo lunes 21 de julio, una oportunidad sin costo alguno que tú no te puedes perder ni te esperas.